Mira, yo soy solo un hombre, una persona que ríe a ratos, que sufre a ratos, que goza a ratos y a ratos ve ratas y a ratas en sus palabras, que en el silencio viven y callan, mueren y hablan. Y a ratos cabalga, a ratos vuela y cae, salta y rebota sobre el colchón de piedra de esta ciudad de cera que a ratos chatea y se emborracha a chatos y a ratos ve ratos y se pisa los cordones de sus zapatos y a ratos quisiera olvidarte, y a ratos quisiera olvidarte aunque solo fuera a ratos porque es que a ratos en lo finito de mis infinitos ratos te imagino, te invento, te canto, te regalo versos y te tiro besos que ya ni flotan, los recogen las palomas y a ratos me arrastro, y a ratos me arrastras me arrastro y me callo, me arrastras y no digo nada a ratos en soledad, a ratos en la eternidad de mis rastros y a ratos tristes y mis tristes rastros a ratos te quiero, a ratos me extraño y así y poco a poco voy pasando el rato porque mira yo soy solo un hombre una persona que ríe a ratos que llora a ratos que sufre a ratos que goza a ratos y a ratos me arrastras y en ratas en sus palabras que en el silencio ni ven y callan mueren ni hablan ni a ratos cabalan a ratos vuela y cae salta y rebota sobre el colchón de piedra de esta ciudad de cera y a ratos chatea y se emborracha a ratos y a ratos ve gatos y se pisan los cordones de sus zapatos y a ratos quisiera olvidarte aunque solo fuera a ratos porque es que a ratos en lo finito de mis infinitos ratos te imagino, te invento, te canto, te regalo versos y te tiro besos que ya no flotan y no recogen las palomas y a ratos y a ratos me arrastro y a ratos me arrastro hacia el rastro y me callo me arrastro y así no digo nada a ratos soledad de ratos en la eternidad de mis rastros tristes tristes te quiero te quiero a ratos te extraño a ratos y así poco a poco voy pasando el rato voy pasando el rato yo no 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 Gracias.